Este es el colegio de TACON-19, tuvo cuatro hitos. Entonces ahora vamos a mostrar el foro, la segunda lámina por favor. El foro fue elaborado además que fue hecho con las Jesúces, las compañeras de ustedes que participaron en este foro que fue en Bellavista, donde se congregaron gente de mucha, de interdisciplinarios para poder abordar el tema del árbol urbano. Llegaron médicos, ingenieros, responsables de municipios, de ministerios, llegó mucha gente en realidad, tuvimos 12 horas 30 personas conversando, lo cual no es muy normal, fue un hecho histórico, digamos. Y de ahí la idea era seguir conversando y tener una mesa con toda esta gente interdisciplinaria, pero no lo pudimos hacer porque no hay capacidad, yo no tengo la capacidad, o sea, por eso es otro motivo por lo cual, es bueno trabajar. Porque si hay una ley, es bueno que la compartamos y que la divulguemos, que la integremos al mundo universitario. El segundo ítem, el segundo hito, fue el acta fundación. Siguiente, por favor. El acta fundación, entonces, fue un trabajo que fue un poco solitario, digamos, porque era, en el fondo, cuando uno crea un comité, la persona que es convocada en este caso fue yo era sola, no tenía a nadie, y yo invité a 14 compañeros, a varios compañeros de la universidad, a la de aquí y a otras personas que conocía yo de antes en la vida profesional, ¿no? Siguiente. Entonces, el acta fundación, en el fondo, define, define, define lo que es, los principios de continuación se proponen como pilares del comité. El objetivo, impulsar un proceso de cambio y paradigma en respuesta al ordenamiento territorial interante de nuestro país, el impacto negativo en la acción humana y en el país y en el fondo, a través de una visión en tu mano. La visión fue la imagen que yo tenía de invitar a esta gente, a mí me había invitado a este cliente, yo invitaba al grupo a fundarlo, era ser muy importante también con temas relativos de conocimiento del paisaje. Hay alguien que hace ruido como con el café, no sé, con la mesa. Ser un centro de pensamiento, ¿no? Con los temas relativos al conocimiento del paisaje, capaz de incluir en el diálogo nacional legislativo y programático para solucionar problemas de sustentabilidad territorial desde la mirada al paisaje y mira los desafíos que representan los asentamientos humanos urbanos y rurales. Y rurales, porque el Ministerio de Vivienda nunca habla de los rurales, como que no existiera la gente en el campo. Para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, combatir el cambio climático, la exclusión social y la pérdida de recursos naturales, especialmente de la diversidad y el agua. Son todos los temas en que ustedes están subinvolucrados, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Están? ¿No escucho? Sí, es que están apagados los micrófonos. La misión, la misión era constituir una red de profesionales, arquitectos, paisajistas y otras disciplinas para promover el conocimiento de políticas públicas, sustentabilidad urbana, de buenas prácticas y puestas en valor de paisaje urbano y rural, de valor cultural y de su valor cultural y ambiental. ¿Ya? Entonces, eso fue hace como casi un año y medio, en marzo de 2019. ¿A través de qué instrumento? De una página web, de la participación en la red social del gremio, de Facebook, de blog propio, de foros, cursos, workshop, publicaciones, diplomados y todo tipo de estudios por grado que sus miembros estimen conveniente impartir en asociación con universidad e institutos relacionados al ámbito de competencia. Esta es la carta de navegación, que puede ser intervenida, que puede ser modificada en el tiempo. Pero eso fue lo que inspiró y aquí llegó un grupo a, se juntó un grupo y tuvimos un desarrollo durante un año donde se fueron algunos por la crisis, en fin, pero habíamos un grupo todavía y hay otras personas nuevas que están llegando, muy interesantes. ¿La siguiente? Entonces, fui, como ustedes saben, el año pasado hubo el simposio de LEPA, ¿no es cierto? Con IFLA y con ACHIPA. Uy, ya, ACHIPA. Entonces, bueno, por las cosas, me involucré en esto y presenté el trabajo de ¿Por qué una ley del arbolito? Y ahí tomé contacto con Romina, antes había tomado contacto con las Jesúses para la opción del foro, y aquí tomé contacto con Romina, participaron 40 trabajos, y el equipo de LEPA me otorgó el primer lugar de los 40, lo cual para mí fue una sorpresa tremenda porque no me imaginaba eso. Este trabajo es un trabajo que igual lo necesitamos ustedes, porque sería bueno divulgarlo, sería bueno completarlo, sería bueno ilustrarlo, es un trabajo que está como comprimido y sería bueno llevarlo a la ciudadanía y ver qué podemos hacer con él. Y, bueno, a propósito de este trabajo, el grupo organizador del simposio internacional de IFLA y LEPA me otorgó el siguiente, el siguiente, me enviaron como cinco meses después un diploma, y ahí estamos todos los de IFLA que fue muy entretenido porque son, en realidad, el otro tema de un comité de paisaje es la posibilidad de trabajar en conjunto en el mundo internacional del paisaje y del territorio. Pasan muchas cosas en el mundo, y uno no tiene tiempo de estar en todo, entonces nosotros como comité nos gustaría mucho poder divulgar estos eventos internacionales que hay. Mi día tan importante es el tema del paisaje cultural, qué les va a hablar Beatriz, les puede hablar más porque ella es más experta que yo. Entonces, hoy día están en boga también muchos temas, y nosotros como país estamos fuera un poco de la circulación internacional de estos temas, que tienen mucho que ver con todo lo que se abordó en la carta fundacional, en la carta fundacional, que es lo que ustedes manejan, cambio climático, inclusión social, accesibilidad, y todos esos temas. Entonces, el comité y los otros comités, a todo esto porque somos 18 comités, digamos, en el colegio arquitecto se tiene la posibilidad de tomar contacto con el mundo internacional, y esta fue una manera de tomar contacto con ese mundo internacional a través de la organización de LEPA y Romina, y su grupo. La otra invitación que hubo fue del colegio arquitecto de Aysén, donde fui a presentar este título, que son las redes ecopaisajísticas, son las redes ecopaisajísticas y la perurbanía. Ese es el trabajo de mi tesis, que en el fondo es lo que ustedes conocen como corredor biológico, ese tema que también es muy importante y también hay que divulgarlo y poderlo llevar a políticas públicas. En realidad, el Ministerio de las Públicas tiene trabajo en eso, el Ministerio de la Vienda también, algunos municipios tienen experiencia, Providencia, y otros municipios, Vitacura, pero no una política pública nacional todavía. Y desarrollé un doctorado en esto en Versalles. Durante cinco años me dediqué a estudiar el tema del rol cultural, sociopolítico, económico y ecológico de la red ecopaisajística, y yo la llamo red ecopaisajística. Ese es como el título que le he puesto para poder, en este caso que fui a hacer una exposición, Aysén, Aysén precioso, tiene una posibilidad de ser un territorio periurbano increíble, y el tema de la periurbanidad es un gran tema en el mundo también, así como son los paisajes culturales. La periurbanidad es muy importante, están abocados muchos laboratorios en el mundo al tema de la periurbanidad porque hay que salvar los paisajes naturales y culturales que rodean a las ciudades porque las ciudades tienden a favocitar los bosques. Bosque Panul, Paso Hondo, en Santiago, en Chile hay un montón de temas. Valparaíso tiene una periurbanidad complicada, todas las ciudades tienen periurbanidad complicada y un tema de alta relevancia. La siguiente. También tuvimos una participación durante el estallido social, convocamos a un grupo de personas, que asistieron bastantes personas con el arquitecto, a tener un encuentro en torno al estallido social y la plaza de la Inía. Ahí representamos un poco la cuenca de Santiago y viendo la plaza de la Inía, la plaza de Baqueano, no como un hito solo, sino que como el centro de la cuenca de Santiago. Y esa es una visión también que sería muy interesante poder conversar más. ¿Siguiente? Eso fue con varios comités. ¿Siguiente? Ahí estamos en la calle, en pleno estallido social, con las pancartas y todo. Entonces, aquí está la otra parte que a ustedes les puede interesar, que es realmente tener un rol político en Chile, y las puertas están abiertas para discusión política, sobre todo para la discusión de la nueva constitución. ¿Qué vamos a decir nosotros? Sería súper bueno que los jóvenes de la Escuela de Arquitectura, los arquitectos y los arquitectos de paisajes, pudieran tener una participación en esto desde el gremio que los representa. Hay mucho que decir, y yo creo que va a ser un año y medio que ojalá se acabe la batalla, y que concreticemos asuntos relevantes que puedan estar en la nueva Carta Constitucional. ¿Qué siguiente? ¿Qué queremos para la Agenda 2021? ¿A qué lo invitamos, digamos? Bueno, en primer lugar, disculpen el año 74 que nos debiera ir, no sé dónde salió. Ya se están sumando más personas jóvenes, y estamos teniendo un grupo más rico, con personas jóvenes y personas muy sabias, que se han integrado en el último tiempo, con Carlos Olivares, que es profesor de la Universidad, doctor y profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Austral. Después está Rosario Gómez, y Amanda Valenzuela, que podemos reunirnos en otro momento con ellas también, arquitectas, y también involucradas al paisaje. Se acaban de integrar también dos personas jóvenes, entonces realmente nos interesa mucho que los jóvenes se involucren en el comité. Lo otro que hemos impulsado en el último tiempo es que hemos creado lo que se llama en diálogo, con esto de la pandemia y todo esto, nos convertimos, digamos, fuimos líderes en el colegio arquitecto, en cuanto a crear los primeros webinars, o como le podemos decir, encuentro en línea, que ahí está, Beatriz Valenzuela está a cargo de eso, y fue una iniciativa de ella, muy interesante, porque logramos colocar temas, invitar autoridades, y de gobierno, a conversar temas clave, como paisaje, territorio, desafíos legales, normativos, incentivos, perdón, en la legislación chilena, disculpen, el tema de la revista colegio arquitecto, que está desaparecida, las recomendaciones para las ciudades chilenas frente a la pandemia, espacio de autogestión, el Chimbal Paraíso, entonces aquí hay otro lado, que sería súper interesante, que ustedes pudieran participar también, entonces en todas las partes, necesitamos, o sea, estamos en un proceso muy difícil del país, necesitamos poner temas, y poder incidir en que el país sea, se mejore en todo lo que se refiere a nuestras carreras, después, somos un centro de estudio también, con todo esto, sin financiamiento todavía, nos gustaría tener financiamiento, y los temas que más, que tenemos más, dedicados actualmente, es el paisaje, los paisajes culturales, que está a cargo de la Trivalenzuela, y el urbanismo táctico, que yo imagino que ustedes han escuchado hablar, que estoy a cargo yo, entonces, digamos que estamos tratando, tratando de convertir lo que era el acta al principio, en algo, en carne, en una materia, que podamos decir, oye, el colegio arquitecto, está involucrado, en el desarrollo sustentable, del país, y de sus ciudades, sus pueblos, y sus paisajes rurales, también. ¿La siguiente? ¿La siguiente? ¿La siguiente? ¿Se puede? Ahí está. Ah, ya, yo tengo que cambiarla. Entonces, en esta agenda, aparece la invitación, que estamos haciendo ahora, la invitación, colegiatura, que nos interesa mucho, que ustedes titulados, de la Escuela de Arquitectura, y la Escuela de Arquitectura del Paisaje, de la Universidad Central, puedan venir a, a ser parte de esta colectividad. Antiguamente, para que todos sepamos, era obligatorio, antes del Corpo Militar, era obligatorio ser colegiado. ¿Por qué? Porque el colegio certificaba, o sea, todo proyecto que entraba a la municipalidad, el colegio le da un timbre. Fíjate, le da un timbre, que le da, que le otorgaba calidad, que le otorgaba una certificación. Bueno, era un país mucho más chico, pero eso, el gobierno militar, la dictadura, eliminó eso, de las leyes, porque, en el fondo, el gobierno militar, borró, los sindicatos, y los gringos. Después se reconstituyeron. Y, como otro punto, que nos interesa mucho, que este punto más lindo, de todo, encuentro que es como lo que va a llamar, la pena estar acá, que es crear el premio al paisaje, Carlos Manuel. Esto ya lo hemos informado, a la autoridad del colegio, y lo invitamos también, a que sean parte de esto, porque es una creación, ¿cómo se crea un premio? En principio, digamos, que queremos que sea un premio, a Carlos Marner, que es, RIP, significa, rest in peace, que acaba de morir, es una pérdida grande, para nuestra, nuestra, nuestro tema, digamos, nuestra disciplina, diría ciencia, más arquitectura, el paisaje, no es una ciencia. Entonces, y también, poder clasificar, pensamos, poder dar un premio, en el paisaje urbano, en el paisaje no urbano, que hay mucho, rural, y hay otros paisajes, paisaje industrial, hay paisaje, en realidad, podemos clasificarlo, de muchas maneras, y otro que sea la sociedad civil, porque hay veces, por ejemplo, hay personas que son agrupaciones, de gente de río, de gente de, de gente de, de campamento, que hacen cosas interesantes, hay casos muy, muy interesantes, en Temuco, en La Pintana, hay casos de, que la sociedad civil, o, que es la que se, se organiza, para, eh, crear proyectos de visaje. ¿Y siguiente? ¿Y siguiente? Entonces, eh, estos son las, los cuatro eventos, que hemos organizado, como colegio, eh, que, cada uno ha tenido, el primero fue, los desafíos legales, normativos, eh, incentivos, de la legislación, patrimonial chilena, eh, segundo, fue, la revista, colegio de texto, que espera, que queremos, hay otro desafío, cómo volver a tener una revista, después de todas estas crisis, después tenemos las recomendaciones, para, para las ciudades chilenas, frente a la pandemia, temazo, a seguir desarrollando, y, y, en ese sentido, estamos, enfocados hoy día, a, a, invitar al, al experto internacional, que se llama, Mike Lydon, que quizás que ustedes lo conocen, que, un norteamericano, que, que trabaja en Nueva York, en Brooklyn, y en varias, varias comunas, de, de, de Nueva York, trabaja en San Francisco, y en, y en Miami, y, sobre urbanismo táctico, tenemos realmente, un interés muy grande, en ese tema, que es, apasionante, y, el otro tema, que se desarrolló, no es cierto, fue, el tren Valparaíso Santiago, que es un tema, que puede cambiar, que es un proyecto, que puede cambiar, completamente, la economía, y el desarrollo rural, y muchos, asuntos, que competen, la interregión, eh, en, región metropolitana, Valparaíso. Siguiente. Eh, bueno, esto que, que están viendo, que esto que hemos presentado, como en diálogo, es un, lo hemos llamado, COA Working, ¿Por qué? Porque, eh, el COA, es como, el COA, es la unión, de todos los comités del colegio, hay 18 comités, entonces, el COA, es, eh, el órgano, asesor del colegio arquitecto, entonces, como una manera, empezar a trabajar juntos, y estamos trabajando, el comité de sustentabilidad, de energía, la accesibilidad, universal, la tecnología, arquitectura, deportiva, paisaje, y BIM. O sea, y aquí viene, lo que, el mensaje que le quería dar, como importante, es que, el fondo del colegio arquitecto, los gremios, existe el colegio ingeniero, existe el colegio médico, existe el colegio ingeniero, existe el colegio agrónomo, ya, entonces, eh, son centros de intercambio, también, de conocimiento, de la experiencia, de la tecnología, del, del, eh, y son, lo interesante es que son, inter, etarios, intergeneracionales, o sea, uno en la universidad, tienen los profesores, y los alumnos, y aquí, es distinto, porque uno está de tú a tú, con lo que es la, el conocimiento, porque, hay gente de 60 años, hay gente de 70 años, hay gente de, de tan, eh, de 50 y tanto, como nosotros, nuestro, entonces, eh, es muy linda la relación que se da, adentro de un, de una institución como esta, en cuanto a la transversalidad de los temas, y en cuanto a, la transversalidad de las edades, porque cada edad, o sea, imagínense lo que era Carlos Marner, Carlos Marner fue colegiado, hasta su fallecimiento, es muy lindo, ¿qué más? Bueno, lo otro que les quiero transmitir, ¿podemos pasar a la última lámina? Por favor. ¿Qué fue la invitación? Entonces, quiero hacer un comentario, una invitación, en que, hay una, una actividad, de, de urbanismo táctico, en, en Nueva York, que la, que la, lidera nuestro próximo invitado, que es Michael Lydon, entonces, eh, pero, además decirle que en el colegio, hay un comité de jóvenes, también, ustedes pueden pertenecer a dos comités, el comité de jóvenes, se llama, comité, de arquitectos jóvenes, CAJ, el comité de arquitectos jóvenes, eh, es muy empeñoso, y muy ideológico, en temas políticos, y tienen una, una, eh, una unión entre ellos, muy importante, que el año, el último año, se dedicaron mucho, a que la casa central del colegio, fuera viva, y hacían carrete, y tuvieron permiso, para hacer fiestas, y proyectaban, en la terraza del colegio arquitecto, proyectaban, fotos, y, y ahí hay una actividad, que, que se quería, seguir haciendo, eh, de ahí, recaudan fondos, para hacer cosas, y todo, entonces, pero con el estallido social, y todo, murió, esa actividad, en el colegio, con el CAJ, y lo otro, que se quiere hacer, con el CAJ, y que ustedes, podrían ser parte, desde la, de la, del impulso, que se le quiere, al colegio, es crear un co-work, un co-work, un co-work sencillo, un co-work, en el monumento nacional, que ustedes deben conocer, ahí en la, en la Alameda, porque tiene todo, para hacer co-work, entonces, es un proyecto, que se ha querido manejar, desde arriba, la cúpula, con el arquitecto, pero en el fondo, no ha resultado, porque no se puede manejar, desde una cúpula, un co-work, un co-work tiene que ser, es como el urbanismo táctico, tiene que ser algo, que se hace entre todos, entonces, como ven, hay, hay una bandera, una bandeja, de proyectos, que, donde se podrían involucrar, en el tiempo, eh, esa es la invitación, el tema de las cuotas, de todo eso, la primera cuota, es muy económica, digamos, pueden pagar, un año, mil y tantos pesos, al segundo, ahí lo podemos conversar, en otro lugar, esa era la charla, doy por terminar, mi charla, yo creo que la Beatriz, podría hablar un, un tanto también, que la vicepresidenta del colegio, y, muchas gracias, por escucharme. Gracias, Carolina, de nada, quiero también, dar la bienvenida, a nuestro director, ahora director, de las ambas, ambas carreras, de escuela, eh, UV, eh, bienvenido, está sin micrófono, para que lo active. Lo activamos, ya. Hola, Jadille, muchas gracias, y gracias a, a Carolina, y bueno, y Beatriz, que viene después, ¿no? Yo solamente, darle una pequeña bienvenida, veo a hartas caras conocidas, por ahí, en el, en el grupo, ex alumnos, de la, de la escuela, eh, bueno, yo tengo la experiencia, como decía un poco Carolina, por el CAJ, el CAJ se acercó a mí, hace como tres años atrás, para que yo me postulara a ser director del colegio, y llegué a ser director del colegio, estoy metido en el directorio aún, eh, por eso, digamos, Porque, que el comité de arquitectos jóvenes andaba buscando directores que, en el fondo, le, le, le pusieron alguna energía nueva, y en eso todavía está el colegio, está buscando, así que, bienvenido, ojalá, ¿no es cierto?, se entusiasmen con todo lo que les contó Carolina, hay muchísimas cosas que el colegio hoy día necesita, necesita un poco también de, de, de recambio, necesita gente joven, y necesita en el fondo voz, voz por todo lo que está pasando, o sea, estamos muy cerca de un, un cambio constitucional, o un, o un proceso constituyente, y no podemos estar ajeno a ello, digamos, entonces creo que en eso, hay que trabajar mucho, entonces yo, y uso esta foto de fondo ahí, que, si me están viendo, eso es lo que no hay que hacer, aunque la foto está al revés, pero, es lo que los arquitectos no tienen que hacer, es como destruir los paisajes, ¿no es cierto?, porque esto está, esto es un campo dunal, digamos, que está este, entre Reñaca y Concón, digamos, nosotros, que ya el ecosistema, lo destruyeron entero, ¿no es cierto?, arriba y abajo, o sea, impresionante, en pos de, una segunda vivienda, esto en invierno, normalmente uno no ve ninguna luz, está como vacío, eso lo pongo nomás, para crear conciencia, pero, de muchas de las cosas, que se hablaron hoy día, es eso, y yo creo que es necesario, o sea, y ese primer año, pruébenlo, o sea, hay varios comités, ¿no es cierto?, en el colegio, que necesitan un poco, renovarse y trabajar, trabajar por también entender el rol del arquitecto, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad de hoy, que hoy día, o sea, hoy día tiene muchas aristas, ¿no es cierto?, incluso en la política, que los alumnos que me conocen, saben que este discurso, no es de ahora, digamos, siempre les he dicho, ojalá, que de los arquitectos, de los arquitectos del paisaje, salgan algunos dirigentes políticos, ya sean concejales, arquitectos, que lleguen a algún ministerio, o que lleguen a la cámara también, por cierto, porque lo necesitamos, lo que está pasando hoy día en Chile, en general, creo que releva nuestras profesiones, yo creo que hoy día, más que nunca, ¿no es cierto?, la arquitectura, el paisaje, y la arquitectura en general, está pidiendo, desde la ciudadanía, ¿no es cierto?, que tengamos voz, y que participemos de los procesos de cambio, para mejorar un poco la calidad de vida de nuestras ciudades, y eso, claro, el colegio, yo diría, en los últimos años ha sobrevivido, ha tenido crisis, esto, tener directorios con 11 personas que son arquitectos, ustedes comprenderán que no es fácil, ponerse de acuerdo, pero siempre hay un rumbo, y quizás tiene más rumbo, incluso, no al directorio, sino que lo que sucede, justamente, en todos los grupos, que son los compañeros, comités asociados al colegio, pero muchas veces, de ahí también está la posibilidad, de ser candidato, hoy día, ustedes se pueden colegiar, y al colegiar, se podrían votar, va a venir una elección, a corto plazo, ¿no es cierto?, para renovar a todo el directorio, así que, hay un punto ahí, de inflexión, así que yo, apoyarlo nomás, en esta actividad, Jadille, darle las gracias a Carolina, por el esfuerzo, de intentar, que los arquitectos, y los arquitectos del paisaje, se vayan a colegiar, porque el colegio, necesita eso, también, o sea, esto es, va para los dos lados, y si lo pensamos bien, un poco de las cosas, que dijo Carolina, ojo, que si nos va bien, esto es un proceso largo, pero, si nos va bien, con la constitución, lo más probable, es que se busque, de nuevo, la colegiatura, obligatorio, justamente, para velar un poco, por los temas, éticos, por los temas, de cómo se cobra, una serie de cosas, que hoy día, están en el aire, y que se produce, mucho abuso, y que el colegio, tiene pocas herramientas, por ser asociación, probablemente, la nueva constitución, le dé herramientas, y va a ser más importante, de repente, estar dentro del colegio, y que no estarlo, así que eso, alentarlos un poquito, veo ahí altas caras, el Carlitos Veda, la Romina, estoy viendo, la Geraldine, el Pedro Pablo, la Camila, no sé, algunos, me puedo perder, así que, alentarlos un poco, a que en conciencia, de repente, tomen esta oportunidad, es un buen momento, a pesar de todas las crisis, que estamos, el colegio también, yo diría, pero las crisis, siempre son como, para que nazca, algo nuevo, y mejor, esperamos, alentarlos a eso, así que, gracias por la invitación, Jadille, y gracias Carolina, por esto. Y esto, espero que sea, una de muchas, y que sigamos participando, y bueno, yo les decía, que ahora, Beatriz nos va a contar, porque se tienen que ir, a otra reunión, y que nos quedemos, un ratito, para preguntarles, también, qué es lo que quieren, hacer ellos, en su, como nuestras escuelas, en nuestra universidad. Ya. Ya Beatriz, por favor. No, solamente gracias Jadil, hola Uve, no te conozco personalmente, pero muchas gracias, y también, bueno, a todos ustedes, y a todos ustedes, muchas gracias, la verdad, yo, soy titulada, hace muchos años, en el colegio arquitecto, colegiada, porque en la escuela de arquitectura, siempre te decían, te titulaste, ahora te tienes que colegiar, era así siempre, por lo menos, era como, y era importante, el charro con el colegio arquitecto, era algo como, súper simbólico, así, porque, como lo acaba de decir, el director de ustedes, influir, cuando uno es profesional, y empezar a querer, hacer cambios, porque se van a encontrar, efectivamente, con, con ciertos muros, pero yo estoy convencida, que sí se pueden cambiar, y se pueden cambiar, participando, participando en, donde están las conversaciones, donde se pueden cambiar las cosas, o sea, por ejemplo, la, Jadil decía, me dieron el premio, a mí me dieron el premio, por restaurar, un pueblo precioso de la región, el pueblo de Zúñiga, nos dieron el premio nacional, de conservación, de monumentos, y la UNESCO, y, y eso, yo creo que fue, un ejemplo, no lo digo porque sea yo, fue un, todo mi equipo de trabajo, de que sí las cosas se pueden cambiar, este premio, fue, eh, dado porque, nosotros restauramos este pueblo, que es del año 1700, eh, completo, completo, estuvimos ocho años trabajando, y yo les quiero alentar, a que sí se pueden cambiar las cosas, porque, golpeamos, las puertas, todas las puertas, hasta que, el Ministerio de la Vivienda, se abrió, a financiar, y a restaurar, las casas de adobe, antes, las casas de adobe, no existían, pero el Ministerio, era, ahí hay que demolerla, después del terremoto, les pusieron cruce, a todas las casas de adobe, yo he ido a la región de Oji, y por lo tanto, acá, olvídense, la cantidad de casas, que se cayeron, o sea, el paisaje nuestro rural, son esas casas antiguas, con, bueno, ustedes, ustedes saben, entonces, pero lo pudimos cambiar, logramos, se abrió una fuente de financiamiento, que no existía, demostramos, es un ejemplo de que cuando ustedes creen en algo, tienen que perseguirlo con pasión, porque se puede lograr, y un espacio, uno de los espacios que existen en el nacional, es el colegio arquitecto, yo por lo menos participo, por una invitación que me hizo en la Carolina, cuando constituyó el comité de paisaje, en el comité de paisaje, y he ido conociendo también otros comités, en el colegio, que son súper interesantes, o sea, yo creo que han sido, es muy bonita el diálogo que ha habido entre los comités también, porque obviamente las miradas, no siempre son únicamente el paisaje, sino que son integrales, está el comité de desarrollo urbano, el de sostenibilidad, PAS, SCAUS, BIM, docencia, bueno, hay 18 comités, como dijo la Carolina, entonces, yo solamente motivarlo, aquí el colegio se hace con todo, y lo hacemos cada uno, con el aporte que llega, al colegio con las ganas, yo creo en ustedes, son jóvenes, que tienen ideales, seguramente, y sueños, y esos sueños hay que perseguirlos, buscar con quién hacerlo, y hacerlo realidad, porque se puede, yo tengo fe en eso absolutamente, Jair, así que muchas gracias, yo solamente digo eso, porque es importante que ellos hablen. Ay, sí, pues, los queremos escuchar, queremos saber, qué piensan, qué les pareció, es una alternativa que es, hay, alguien que quiere entrar, una alternativa que no es cara, es realizable, es decir, pensando en lo difícil que está todo, yo creo que podemos ver cómo seguir gestando esta realidad, una buena opción, sobre todo para los arquitectos del paisaje, que todavía tienen algunas deficiencias en lo que pueden hacer o no ser, como certificaciones, el poder estar en el colegio de arquitectos, que les da un buen piso, porque a veces nos sentimos un poco solos, de tener esta mirada tan diferente, pero tan, tan, tan centrada con todo. Romy, por favor. Hola, a todos, todas, tengo una pregunta, porque tú dices que, el ser parte del colegio de arquitectos, te da un buen piso como arquitecto del paisaje, entonces a mí me gustaría saber la realidad, de qué trata, cuáles serían estos beneficios, aparte de participar voluntariamente en las comisiones y poder aportar, finalmente el día de hoy hay un montón de organizaciones que nos ofrecen lo mismo, está IFLA, RIPA, ICHAP, y Acción sin fin más, pero en lo concreto me gustaría saber cuál, qué es este buen piso que nos entrega el colegio de arquitectos, como arquitectos del paisaje. Sí, contesto. Carolina, tú que traes, oh, bueno, V. Mira, Romina, el pertenecer a una asociación gremial, hoy día, como el colegio arquitecto, primero te ayuda a estar en una red de contacto, digamos, el hecho de que de alguna manera estés trabajando en un comité, lo podría agrandar más, y yo creo que en nuestra profesión la red de contacto siempre es buena, porque aparecen oportunidades de trabajo, aparecen oportunidades de trabajar en equipo, más allá de también tener una voz, digamos, a través de pertenecer a un comité. Luego, voy a hablar en positivo, ¿no es cierto? El colegio ha transitado los últimos cuatro o cinco años, así por caminos difíciles, económicos también, pero siempre se va a estar trabajando y parte un poco de esta campaña, ¿no es cierto?, en la que está Carolina, ¿no es cierto?, de captar personas, en particular en esto por el tema del paisaje, ¿no es cierto?, porque yo creo que el paisaje urbano y todos los espacios públicos necesitan, ¿no es cierto?, una mirada nueva. El colegio tradicionalmente edita una revista, ¿no es cierto?, que también se perdió, pero está dentro de los planes recuperarla, y esa te llegaría, eran cuatro revistas al año. Y normalmente tiene algunos beneficios, ¿no es cierto?, que es acceso a un colectivo de salud, acceso a algunas tarjetas de crédito, ya estas son ya cosas un poco más pedestres, pero normalmente el colegio te ayuda a tener también una red en esos espacios, digamos, esos ya son más voluntarios. Y un poco lo que describía Carolina, normalmente, esto hace tiempo no pasa por el espacio físico, el colegio está ubicado hoy en Alameda 115, frente a la fuente alemana, por si acaso ella mostró ahí esa casa de Kulczewski antigua, normalmente es un lugar de muchos eventos, ¿no es cierto?, de muchos eventos que tienen que ver con arquitectura, tienen que ver con, de repente con invitaciones de ministros, con autoridades, conversatorios, está el proyecto de armar un co-working ahí, ¿no es cierto?, si es que pertenecemos al colegio, o sea, hay una serie de cosas que puede que hoy día no estén visibilizadas, pero que me parece, ¿no es cierto?, que es bueno estar colegiada. El otro beneficio directo es que siempre vas a tener como un soporte ético, ¿no es cierto?, o sea, el colegio, si tú tienes algún problema, ¿no es cierto?, con un cliente o algo así, puedes acudir al colegio y te puede ayudar un poquito a tener ese soporte. No es fácil hoy día conseguirse un abogado, pero si tú estás colegiada, es altamente probable que el colegio te pueda apoyar, siempre cuando la causa sea justa, ¿no es cierto?, o haya algo que trabajar. Entonces, al final, desde mi punto de vista, no se pierde mucho, ¿no es cierto?, solamente se puede ganar el pertenecer a una de estas instituciones que te puede ayudar un poco, yo diría, hoy día a lo mejor como joven, uno es en algún espacio tener voz y otro es tener también acceso a una cantidad de redes que hoy día son importantes, digamos, ¿no es cierto?, para desarrollar cualquier profesión, ¿no es cierto?, o cualquier trabajo. Eso. Yo quisiera agregar algo más, V. Sí. En lo pedestro, como tú decías, en la página web del colegio aparece un capítulo que se llama Convenio, ahí pueden acceder a la cantidad de ofertas, de descuentos, qué sé yo y todo. Y ahí está, y hay varios, hay actos. Pero también, quiero decirte, perdón, el nombre de la persona que preguntó, ¿no? Paulina. 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 Romina. Romina, mira, yo te voy a decir, este año, nosotros hemos invitado, hemos hecho diálogos con distintas autoridades, ¿ya? Entonces, una de las autoridades que estuvo fue Carlos Mayette, que es el secretario director nacional de patrimonio, y estuvimos viendo la nueva ley del patrimonio. En esta nueva ley existe una nueva categoría que no existe en Chile hoy día, que es la de, que se está, y es muy probable que sea aprobada, que viene, que algo de futuro que viene, que es lo que me hace personalmente a mí, digamos, retomar un proceso de investigación y por lo tanto formular iniciativas y postularlo a fondos. ¿Ya? Que es la categoría de paisajes culturales. Esa es una gran categoría, una gran categoría en Chile hay poco hecho comparado con, como, ejemplo, España se ha hecho. O sea, España tiene un recorrido tremendo en eso y nosotros tenemos muy poco. Tenemos muy poco desarrollo metodológico, tenemos una dispersión de paisajes culturales protegidos con distintos mecanismos u otros francamente sin ninguna protección y pasa lo que dice Hugo, el desastre de llenarse de edificios en lugares preciosos que lo que hemos hecho es destrozarlo y no cuidarlo. Entonces, cuando tú estás en el colegio arquitecto y puedes acceder o invitar a esta autoridad y acceder a esta información de una forma, de un diálogo directo, no te estoy hablando de información que sale en la prensa porque cuando uno se mete en la materia esto no sale, ¿ya? Aparecen, surgen ideas que tú puedes desarrollar y gestionar. Yo creo que esa es una gran ventaja y eso está, eso solo se da en instancia cuando tú participas donde están las conversaciones de futuro. Y en el colegio sí hay conversaciones de futuro. Por eso yo los invito de verdad a colegiarse y participar en esas conversaciones porque ahí hay también posibilidades laborales de desarrollo en distintos ámbitos de proyectos concretos, de líneas de investigación, etcétera. Eso quería agregar. ¿Quiere hablar Esteban? Antes de que dejemos que Esteban y después tú Carola, Carolina. No se te escucha Esteban. Vamos a hablar nosotros. Sí, ¿se apagamos los micrófonos? No, no se te escucha Esteban. Mientras tanto, Carolina, si quieres comentar lo que querías decir. Ahí debería ser, ¿o no? Ahí sí, ahí sonó. Sí, ahí sí. Perfecto. Sí, recién me integré, pero ya me pusieron al día unos compañeros. Mi pregunta era súper simple, por lo que tengo entendido, colegiarse en el colegio arquitecto es de pago. Quería saber si cuánto es o cómo es el sistema. Carolina, a ver si puede responder o también te puedo responder yo si algo le pasó a Carolina. Yo creo que salió por una razón. Carolina, ¿está ahí? No, está con mute. Ahí está. Te contesto. Ahí está. La Carolina nos puede responder esa pregunta, Carolina, respecto a cuánto cuesta. el primer año es bastante simbólico el pago, Carolina, ¿cierto? Sí. Sí. El primer año se paga 1.040 pesos. Mensuales. Y con eso, digamos, pues, tienes la posibilidad de estar en los comités y de generar todo lo que hemos hablado, digamos. El segundo año es 5.830 pesos. Claro. Mensuales. El tercer año 11.670. para el cuarto año 17.500. Los de regiones quedan pagando 10.000 y tan. 10.000 pesos mensuales. Sí. Ahora, yendo como a la pregunta de Romina, que es muy interesante porque no habíamos puesto en la pregunta porque yo sabía que Romina iba a preguntar esa pregunta porque yo la conozco un poco a Romina, yo sabía y que era la pregunta era la pregunta por qué beneficio. En realidad estamos en una situación como país, como colegio que se puede recrear todo lo que hay. O sea, la invitación, hay una construcción, hay una construcción gremial, que data de 78 años, ¿no es cierto, Uwe? 78 años, 78 años se cumplió ahora el colegio. Es una construcción de gente que por amor ha hecho esto. es para tener un club de amigos, un club de conocimiento, un club de poder, o sea, el colegio ha incidido en la historia de Chile, el colegio es el que crea el premio nacional de arquitectura y varios premios en el escenario nacional. Entonces, del colegio han salido ministros, digamos, pero hay un desafío, o sea, es como cuando uno se junta por hablar con alguien, ¿no es cierto? Uno se junta y cada uno tiene su capital. Capital uno es simpático, pinta, es deportista y le gusta la montaña. Capital dos es cocinero, trae un gato y qué sé yo. Entonces, es como una pareja, pero somos muchas parejas. Entonces, es como cuando uno se junta en una pareja, cada uno trae su capital y se desarrolla algo nuevo, ¿no es cierto? Es lo mismo. Entonces, pero ahora estamos en una situación que se necesita recrear el colegio arquitecto, se necesita que sea, o sea, cuando uno sale de la escuela, cuando uno queda como solo. Yo salí de la escuela y por suerte la católica empezó a trabajar el tiro con el papá de Sebastián y la raza, porque estaba a la vuelta de la esquina, o sea, era súper fácil, era un poco arquitecto y todo. Pero hoy día entrar al campo laboral es difícil porque se necesitan contacto. Entonces, la red de contacto no es menor y la pos escuela, digamos, ¿qué hago yo en el mundo solo? La Romina, yo la vi el año pasado, ¿cómo sacó la mugre con este evento? Yo la vi, la escuché, la tomo junto y todo. ¿Por qué no sea este evento que hizo la Romina el año pasado debería ser todos los años y participar un montón de arquitectos jóvenes y ser apoyados por los arquitectos más fiertos? Entonces, sin duda que la página web está todo por hacerse, la revista hay que hacerla nueva. Nosotros tenemos una idea de revista, que los conversatorios se conviertan en revistas, por ejemplo, que los eventos que hagamos se conviertan en temas. Hay harta idea, entonces, ahora, económicamente, el colegio, digamos, no sé si está prohibido ganar dinero, algo que estoy como investigándolo, como que no es un lugar como para ganar dinero, pero se pueden generar grupos de trabajo de ahí. O sea, cuando uno sale a la escuela y quiere saber postular a un proyecto MOB, por ejemplo, ¿de dónde parto? ¿Cómo aprendo a saber ganarme una propuesta? Entonces, es como un centro de pensamiento, y está el edificio completo para usarlo, completo. Ahora, hay que estructurarlo como usarlo, porque, como los jóvenes llegaron hace poco, no está muy usado el colegio. Entonces, justamente, es una casa que tiene que llegar gente. Antes, los clubes y todo, era muy importante en la sociedad, el Club de la Unión, la Biblioteca Nacional y todo, era muy importante porque no existía en otro espacio. el internet y todo eso nos hizo perder esos espacios que eran espacios culturales. El colegio en la Universidad, como dice la Bea, yo lo primero que hice cuando salí de la universidad fue colegiarme. Era como que uno no podía estar sin colegiarse, era algo que era mal visto. Entonces, si queremos defendernos, podríamos reforzar la parte de abogados. Yo he tenido problemas con colegas, he tenido problemas con clientes y me siento sola y me deprimo y lloro y me siento abandonada porque, ¿cómo le cuento el tema a un abogado que no tiene arquitectura? Entonces, está, yo diría, está todo por hacerse. Hay 78 años de colegio arquitecto y quedan 78 años de arquitecto. ¿Alguien más que quiera hacer? Gracias, Carolina. ¿Alguna consulta? Pero yo creo que también nosotros tratamos de hacer un colegio en este tiempo de ecólogos paisajistas y también, no sé si desde arquitectos del paisaje que es otro tema. Y es muy difícil porque siempre se necesita gente que trabaje, lo constituimos, fui una fundadora de eso, pero al final en la pega, en el hacer, es súper difícil trabajar cuando somos poquitos. Cuando uno se suma a más, siempre hace más. Yo creo absolutamente en hacer cosas por mucho. Más que cuando uno está solito, es más difícil. Entonces, puede uno tomar las energías del otro y hacer una energía. Javille, ¿sí? Mira, me voy a retirar mientras tanto porque yo tengo que abrir la sala de la próxima reunión que tenemos del Comité de Paisaje. Dejo con usted a Carolina, quien también después se va a tener que despedir para poder ir a la reunión. Ya entonces, las dejo con ellos. Yo me despido y yo lo único que les digo es, cuando uno tiene sentido en la vida, porque hay que buscarlo si la profesión es con un sentido, el colegio es un lugar para fortalecer ese sentido. Así que, no la piensen más que yo y chiquilla y colegios. Porque realmente participar es algo muy importante en este momento. Gracias, Javille. Hasta luego. No, gracias, Beatriz. Gracias, Beatriz. Adiós. 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 Nos vemos. Bueno, Esteban, ¿tienes otra pregunta? Sí. No, no, estoy bien, estoy bien. Ay, muchas gracias. Bueno, la idea también de este, de que, ojalá que quieran seguir participando para ir viendo, además de esta charla del Colegio de Arquitectos, que es esta posibilidad cierta, que es una posibilidad que la tomaron el año pasado, V, y con un grupo de personas de la universidad que establecieron este contacto y este trabajo con el Colegio de Arquitectos, es también tener miradas desde lo que ustedes añoran, que necesitan, y que tratemos de ir apoyándolos como universidad, en este caso como Colegio de Arquitectos, y también como nosotros como personas. No sé si alguien quiera comentar cómo se sienten, que hemos, o sea, han visto durante, ahora, que son profesionales y están bajo este, este nuevo país donde estamos viviendo y este nuevo mundo COVID-19, que es como lo que más se habla. Yo, Jadí, y no más, a mí me ha hecho alguno a lo mejor piensa algo, pero me acuerdo, estaba viendo un poco de los eventos que me tocó participar y hay uno que siempre lo encontré significativo, por eso hice un recorrido rápido así de eventos, de invitaciones, de eventos que suceden en el colegio y hubo uno que fue como el lanzamiento de las inmobiliarias populares impulsado en recoleta por el alcalde Jadüe y que participaba como arquitecto un premio nacional ¿no es cierto? como Juan Sabá. Entonces era bien interesante ver como la gestión de un alcalde, bueno, un alcalde que es arquitecto pero además es sociólogo pero junto con un arquitecto con un premio nacional de arquitectura fueron capaces de juntarse y armar un proyecto que ya tiene los primeros frutos, ya se entregaron las primeras viviendas y además con un concepto de arriendo que es el que yo siempre he defendido también es de una postura sacar el tema de la vivienda social en Chile yo creo que uno de los temas es hacerlo vía arriendo digamos con subsidios del Estado y eso es un proyecto muy interesante que se lanzó en el Colegio de Arquitectos y van sucediendo y ahí desde ahí claro tengo un contacto con ese alcalde porque fui a esa reunión por ejemplo también tengo ahí desde ahí el contacto con Juan Sabá lo conocí un poco antes por otros concursos digamos pero se van generando ese tipo de lazos y es cierto un poco fue el año pasado o hace un año y medio que a mí me tocó un poco defender ante el directorio la posibilidad de colegiar a los arquitectos del paisaje y eso quedó establecido en acta como un hecho único inédito ¿no es cierto? y es la única escuela que entre comillas no es de arquitectura que se puede colegiar fue como bien consistente entender lo que hacen los arquitectos del paisaje y la importancia que tienen en el fondo sobre lo que está ocurriendo en nuestras ciudades hoy día y a mí me hace más sentido todavía con todo lo que está pasando así que eso nomás volver a ojalá que alguien más por ahí nos pregunte o nos o nos diga de sus experiencias acá Carla de acá los cuéntanos ¿cómo están? bien y bueno oye interesante y muchas gracias por toda la información que yo sé entre comillas algo que no sé lo que era el colegio arquitecto pero no no sabía que ustedes también participaban y de hecho tampoco sabía que esta profesora era parte de había escuchado algo pero no yo personalmente estoy trabajando en el ámbito privado en una inmobiliaria estoy trabajando en territoria pero también he tenido la oportunidad de tener reuniones con el alcalde de Las Condes la BIN tuve hace como dos meses una reunión con él le presentamos el proyecto que estamos desarrollando ahí en Apoquindo con Tobalaba son cuatro torres gigantes de un proyecto de uso mixto que lo están desarrollando hace harto año y como yo soy parte del equipo de diseño nos tocó presentar el el proyecto al alcalde como institución privada perdón territoria estoy viendo en la pantalla que lo que es territoria tiene uno render increíble si wow si fue un proyecto que empezó fuera en otro país en Nueva York y yo tuve la oportunidad me iba a hacer una práctica gracias a la escuela de arquitectura de la central hacer una práctica allá y me contactaron de acá del mismo proyecto así que tuve esa oportunidad la tomé y y desde el ámbito privado he tenido la oportunidad de como contaba de relacionarme de relacionarme de cierta manera con el ámbito público a partir de por ejemplo de esta reunión y fue fue bien gratificante igual porque es un proyecto que le estoy devolviendo igual a a la comuna de alto espacio público no voy a vender el proyecto ni nada tampoco me interesa pero eh la la ponerlo un día es así por favor lo voy a para que lo pongas está bueno el proyecto está bueno porque no de ser un proyecto privado tiene harto harto público entonces está bueno entonces en esta reunión le presentamos solamente el TEP tratamiento espacio público el que está desarrollando en el en la en la en la en la en la oficina y fue bien gratificante porque fue una reunión bien interdisciplinaria fueron harto actores nos dieron harto feedback de muchos lados y como dice el profesor y si generamos varios lazos varios contactos a partir de una sola reunión entonces eh eh gracias por lo que están exponiendo porque no no me imaginaba que que se armen la instancia en un colegio de arquitectos más ahora que con todo esto de la de lo del plebiscito no sé cómo va a cambiar eso también eh con 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 todo esto del del plebiscito ¿por qué? porque yo me imagino que la idea es darle más más poder al colegio arquitecto con todo después de darle mucho más poder al colegio arquitecto de porque hoy hoy en día yo no contaba un compañero recién en un grupo de whatsapp que el colegio arquitecto está cerrado hace 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 bastante tiempo y no por solamente la pandemia antes también entonces eh yo me pregunto de qué manera podemos darle poder a estas instituciones de la sociedad civil que sí tienen que intervenir en las decisiones políticas eh entonces porque son es relevante o sea después de un plebiscito ¿qué tanto poder va a tener el colegio arquitecto? eso muy bien yo me tengo que ir ah porque tengo la otra reunión Carlos super interesante lo dejo como no sé como mano de reflexión que una pregunta porque no eh eso ¿qué tan vinculante es? se puede es la forma es la única forma que se tiene sí justamente Carlos eh lo siento muchas gracias pero quiero decir algo que lo que acaba de pasar lo que acaba de pasar con Carlos Vera es lo que pasa en el colegio estamos conversando algo y él desde su trabajo trae algo nuevo para mí yo conozco a cuatro que es como la a cuatro no hace tanto grupo pero tiene es como la competencia ¿no? está en el mundo de los negocios entonces pero no tenía idea que es lo que era territorio imagínate para mí vengo a esta reunión a entregar algo y ahora lo que me llevo me llevo territoria ¿qué es lo que es territoria? Chile tiene una inmobiliaria espectacular estoy viendo ahí los proyectos los sueños y lo he hecho entonces esto pasa todo el rato nosotros tenemos un chat con 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 18 comités donde estamos enterados todo el rato y eso podría ser mucho más eh digamos a Chiba ponte todo lo único a Chiba y Chab no me confundo tiene una página donde muestran los eventos internacionales del paisaje nosotros deberíamos tener una página como arquitectos paisajes donde estuviéramos comunicando cuáles son las conferencias donde podemos presentar algunos papers por ejemplo porque ir a una conferencia es como un es llenarte de conocimiento para tu profesión entonces ahora ha sido una pequeña conferencia a mí es lo que hemos hecho yo he conocido más a Uwe Uwe me conoció más a mí eh yo conocí más a la a la entonces de repente se pueden armar grupos de trabajo porque se crea confianza si no hay si no hay si uno está solo en el mundo el colegio es un espacio una casa que ha sido descuidada por eso no estaba cerrada antes del del detallado social no estaba abierta pero estaba poco en desuso porque faltan jóvenes porque mucha pega porque hubo problemas y lo otro que quería decir es la bienal que viene por delante ninguna bienal ha tenido un buen rol de paisaje en la historia del colegio de las que yo he visto es hora que la bienal de arquitectura de la próxima bienal sea una bienal de paisaje esa es mi mi bandera bien Carolina vamos Carolina el paisaje para la próxima bienal tiene que ser el paisaje la cultura el paisaje la ecología el paisaje y no y ojalá que no fuera que la escuela de arquitectura del paisaje tenga problemas de reclutamiento la escuela la como se puede haber cerrado en acá como se puede se han cerrado las escuelas del paisaje de Chile algo que inconcebible con un país que tiene un patrimonio paisajístico espectacular el país que tiene nunca había la mayor cantidad de visitas turísticas se han desarrollado lo que ustedes saben tienen un departamento del turismo entonces el cuarto o tercero destino turístico aventura del mundo entonces no entiendo yo no soy casi chilena soy extranjera nací en Chile porque salía pero me he pasado fuera de Chile y ahora me vine a Suiza un tiempo pero estoy dispuesta a seguir colaborando a que hagamos lo que en un momento soñamos que con tanto problema no lo hemos concretizado hagamos un diploma aunque yo esté afuera acá es lo mismo hoy día es lo mismo ok estamos en contacto está lo mismo gracias gracias ha sido un momento increíble en Puerto Territoria me estoy fascinada en Puerto Territoria Carlos estamos en contacto que lo pasen bien sigamos una vez la semana yo feliz me apunto con ustedes y vamos apuntando los temas y viendo sacándole punta chao Romina la Romina se fue estamos ocupados con su hoguita chao 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 aquí chao Deraldín hola hola ¿cómo están? bien ¿sabes que opina que se haya ido Carolina? porque en realidad tenía como más curiosidad relacionada a su comité porque entiendo que la invitación a participar de ese comité aparte obviamente de realizar la invitación al colegio arquitecto ¿o no? ese comité u otros comités que hay en el en el colegio sí yo había tenido acercamiento con el comité de EcoArc que ese sí que es chiquito en realidad Deraldín hay varios los más conocidos el del patrimonio que es el que tiene un poco más de 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 personas pero está el de hábitat que tiene que ver con vivienda o sea hay varios comités que son relativamente conocidos y hay uno que está también de accesibilidad yo subí un rato en eso de sustentabilidad digamos hay uno que está en eso sí o sea tiene mucho sentido en realidad que los arquitectos del paisaje participen en ello que sí en contrasentido o sea logramos armar me llama la atención que hayan tenido que discutirlo siquiera no y te digo con alguna resistencia no 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 te creas digamos si esto no si todavía tenemos que dar una pelea para los arquitectos del paisaje que puedan certificar sus firmas en algunos proyectos esa es una pelea que es larga todavía no no la hemos ganado lo del colegio arquitecto fue un paso importante digamos ese reconocimiento sí es valioso pero hay mucho por recorrer ahí aunque no lo creas digamos pero por eso mismo mira yo me he acordado un poco por lo de Carlos también el tema o sea a ver el colegio va a tener un espacio sí o sí sea proceso constituyente 50-50 o sea totalmente constituyente digamos nosotros si seguimos más o menos las reglas de lo que de lo que viene sí va a tener participación activa digamos se va a invitar no sé el mecanismo exacto si se va a elegir dentro del mismo colegio quién lo va a representar pero se va a pedir un representante de los gremios en la discusión constitucional digamos y yo creo que eso es muy muy importante digamos esto que se habla hoy día el derecho a la ciudad el derecho a la vivienda digna el equilibrar bueno todos estos temas que andan dando vuelta si no llegan a la constitución vamos a seguir igual o sea no va a pasar mucho no es que van a llegar igual encuentro yo porque me acuerdo que para como para el gobierno de Bachelet que se hicieron unos cabildos para la nueva constitución yo me acuerdo que yo organicé un cabildo con un grupo de estudiantes de educación media y son temas desde que en ese tiempo ya se estaban hablando el derecho a la vivienda cuántos metros cuadrados va a tener una vivienda y son temas que se van a hablar sí o sí entonces yo por eso preguntaba lo dejaba la reflexión este gremio debería y es como un sueño que quizás podemos tener todos que debería ser protagonista en esta discusión totalmente en realidad uno de los problemas que tuvieron esos cabildos fue la cantidad de personas que participaron como la representatividad que en cuanto a acumulantes en Santiago que estuvo focalizado mucho en Santiago en realidad eso fue como uno de los inconvenientes pero las temáticas de conversación eran súper buenas y hubo buenos resultados en general casi todos eligieron como el medio ambiente algo desde el punto de vista de lo que trabajamos bastante nosotros algo imposible de no tener en la nueva constitución de que no solamente el número el artículo 19 número 8 que dice que tenemos derecho a vivir en un país sin contaminación sino que sea desde un pilar desde un principio constitutivo que diga que nuestros derechos de sustentabilidad de desarrollo sostenible que están muy de la mano con los ODS que son las formas que han sido bastante buenas para poder tener indicadores y trabajos reales porque el decir yo cuido el medio ambiente sin un indicador sin decir el cómo sin medidas sin tomar decisiones importantes es otra sin ninguna sin ningún pie sin nada muchas palabras y pocas realidades así que a Pedro Pablo lo veo demasiado con muchas dudas digamos que lo que podría estar pasando si fueron todos los de paisaje no les gustó mira eso ahí vamos a tener que ver jadille porque yo creo que un poco también el sentido de la Carolina era porque claro yo tampoco he tenido el suficiente empuje a lo mejor ahí tenemos que hacer unos mailing algo porque justamente se consiguió la colegiatura para la gente de paisaje para ojalá que llenen el comité de paisaje y eso no nos ha resultado digamos quizás hay que hacer una campaña un poco más puerta a puerta claro a lo mejor podríamos ver también si hay alguna forma más descuento si es por más grupos porque claro el primer año es muy fácil pero después se va como no no tengo que pensarla pero de repente estar dos años ya podrás evaluar digamos pero en dos años de colegio pueden pasar muchas cosas va a haber elecciones va a haber una serie de cosas en que puedes participar y ojalá sean los presidentes las presidentas nuevas del colegio de arquitectos todo y eso es lo que falta un poquito más a crítica mira hoy día la discusión que tenemos hoy día a nivel de colegio a nivel de directorio es la típica pelea de los arquitectos inclusivos ¿no es cierto? o esta elite arquitectónica versus todo el mundo arquitectónico que no es elite porque pareciera ser que la imagen del colegio ha sido como que pertenece a una elite y a mí me ha costado harto porque finalmente me puso de parte de los no elite ¿no es cierto? de agrandar un poquito el espacio del colegio de que el colegio además esté presente en todo Chile de regionalizarlo y ha sido una pelea digamos o sea te digo no ha sido fácil pero eso da lo mismo pero eso da lo mismo entonces ha sido como quieras digamos ha sido una cuestión también si tú quieres si alguien quiere personal por las visiones que uno tiene pero eso es lo que pasa dentro de un colegio también ahí está el mundo del poder está el mundo o sea vas como conociendo muchas cosas y eso es lo que de repente yo decía es bueno como irlo renovando un poco ojalá como yo decía yo llegué ahí por gente joven digamos oye ¿por qué no te presentáis a esto? y llegué por eso esto no estaba en mis libros estar metido ya casi tres años en un directorio Camil la única representante de paisaje que queda ¿quieres algo contar? la verdad no sabía que decir porque salió el año pasado y esto de que nosotros nos eligiéramos es del año pasado o sea yo salí y salió esto entonces yo creo que para los que vienen que van a salir este año el próximo año yo creo que hay que informarles mucho más porque yo hasta hoy no entendía qué era esto de colegiarnos o sea por eso nunca como lo tomé en consideración porque no lo entendía yo creo que hay que explicárselo bien a los que vienen porque o sea pensándolo bien creo que es una buena oportunidad que tenemos porque si lo veo desde el punto de vista desde que entré a la carrera nosotros somos como los que estamos ahí no somos o sea el arquitecto como bien lo dijo de Nante V que el arquitecto puede firmar sus planos y y puede ser representativo en ese sentido o sea y nosotros en parte tenemos que valiarnos de un arquitecto para que nuestros planos se validen entonces nosotros necesitamos poder firmar nuestros planos y tener como es que no es como una aprobación es otra palabra pero es una validación pero es como una certificación una certificación claro 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 que depende si vas a tener que firmar los planos de una casa obvio que no no sería pertinente pero si sobre todo las cosas de paisaje obvio que eres la pertinente de firmar eso porque es tu proyecto incluso el tema de los planos reguladores hay montones de instrumentos en que perfectamente ustedes deberían tener validadas sus firmas digamos eso está en todo caso bueno ustedes ya no están en la escuela o en la carrera digamos están en el plan de mejoras una de las cosas que aparece ahora y que la escuela va a tener por primera vez una acreditación también digamos la carrera está puesto el ir a buscar en distintos organismos ministerios el que al municipio ir como también una campaña así de buscar que se valide la firma del arquitecto del paisaje a lo mejor como gremio como colegio también podrías el colegio arquitecto apoya eso es mucho mejor que llegar a la universidad central porque es tu curso es tu carrera entonces le da un sustento bastante fuerte dentro del contexto de lo que está metido dentro de nuestro plan de mejora una estrategia para validar en el fondo las firmas o sea claramente el que participe más en esto significa una oportunidad de batalla de exponer esta problemática y tratar de que tengan su espacio finalmente a mí me hace contigo darse a conocer porque yo decía yo creo que lo que viene hoy día la discusión que viene de aquí en adelante yo creo que el arquitecto del paisaje y en general todo el tema de los equilibrios ecológicos medioambientales la verdad que son especialistas en el tema entonces no pueden quedar como afuera y es algo que se va a hacer relevante en el próximo tiempo o sea yo más allá de no el mundo ustedes conocen nuestros temas internos ya de universidad la pelea es siempre cuando dicen por qué no tienen tanta matrícula por qué pasa cuando está pasando arquitectura también ya llegó la hora vamos yo ya estoy enfrascado en la pelea también dentro de la universidad con nuestra autoridad desde arriba porque tenemos que llegar a la gratuidad o por lo menos tener un arancel que sea más razonable digamos porque eso es uno de los grandes obstáculos que tenemos hoy día de tener matrículas distintas digamos más allá de que a lo mejor nos ha costado visibilizarnos un poco más y sobre todo la escuela de arquitectura del paisaje que es única en Chile digamos y hay pocas en Sudamérica entonces no es que haya en Argentina hay varias uno ha ido aprendiendo pero en Chile es la única entonces que sea como un reducto desconocido es como extraño por eso nos retaba a la Carolina así que no entendía pero bueno esa es una realidad con la que tenemos que trabajar Pedro Pablo ¿tú quieres contar algo? que no nos apagues la cámara de nuevo porque yo ahora hace poco me están invitando a una fundación para renovar espacios en los hospitales y explican un poco de las estadías dentro produce incluso un 8,5% la extensión de la estadía dentro porque este contacto con la naturaleza nosotros nos limpia el cuerpo el alma etcétera y muchos de los diálogos que hablábamos entre medio era un poco esta cultura que tenemos de mirar la carrera de paisaje como una una carrera inferior que es mucho más profesional no sé hay una ambición ahí y el tema por ejemplo en este espacio era que había un conflicto en poner ojalá espacios de reposo donde uno puede ir a descansar a dormir para posteriormente volver a la jornada del hospital y ser más productivo pero nos explican que desde el hospital es mal visto que un doctor esté afuera durmiendo una siesta considerado un flojo esa idiosincrasia chilena que tenemos nosotros vamos a sientar mira está tirado en el pasto disfrutando del verde está volado está descansando está en otro flojo hay como una mala cultura en general en torno a lo que significa el paisaje ¿no es cierto? una cultura inca es momento es momento de valorificar mucho más las cosas tienen que ver con la humanidad con lo que estamos viendo ahora en esta pandemia la salud la ventilación el espacio público va a cambiar de una manera increíble ahora tenemos que con el plebiscito hayan buenas noticias y nos responsabilicen y que no seamos solamente un asesor bonito por favor ojalá que no sea así excelente buena nos falta que hable Francisco Mor que está por ahí lo veo con redondelita y a Geraldine que nos cuente qué está haciendo y bueno a Cami también no está está el puro circulito está como los estudiantes así son mis clases con puro circulito oye descubrió ahí el Miguel descubrió claro si no prenden la cámara es imposible pero hay una aplicación en el Teams yo todavía no sé exactamente cuál es en que tú armas la sala de clases y te quedan los alumnos como en un auditorio capaz que ahí se atrevan a aprender la cámara porque no se les va a ver así como la cara o la casa porque yo creo que hay un tema de invasión de intimidad de repente del lugar en que tú habitas y eso de repente con esa aplicación yo la estoy ya la voy a cacharrir yo nunca había tenido tanta gente en mi pieza en mi vida en mi vida me habría imaginado que iba a entrar tanta gente así que no hay ni con la aplicación de la foto estás ahí para cuando no hago la cámara pero eso me hace levantarme temprano ordenar y todo así que no bien ¿Yeri? ¿Yero? ¿en qué estás? ahí estaba bueno en realidad yo no estoy mucho en este minuto bueno la energía es la que estaba trabajando que estas desconocen que la ruta solar quebró hace un par de meses entonces quedamos todos en una situación bastante en el aire y ha sido todo un trámite porque es un proceso largo entre que te avisen que esto va a suceder es un proceso hay que vaya hay que vaya el proceso del trámite y eso es un proceso ¿no? igual y tranquila nada me apremia tanto es bueno sí hay que hay que estar agradecido de cierta forma de eso pero bien ahora estoy participando en un concurso con un nuevo amigo de arquitectura antarca de urbanismo más que nada está repotenido porque sirve para entender desde otra perspectiva todo lo que está pasando porque hoy en día todo es distinto ya nada se mira con los ojos que se veía hace un año atrás todo lo tenemos que ver de una forma lo más amplia y al futuro posible entonces también es así entretenido así que ahí estamos en el proceso estamos ya en la etapa de diseño del proyecto trabajar con distintas mentes por Zoom bastante nuevo en este minuto que bueno innovador entretenido pero que bueno que no me tocaron las clases por Zoom es lo único que agradezco aunque tengo mucho más estudiantes que antes porque no está la pérgola imagínate oye Carlos tú estás trabajando para la oficina desde tu casa sí o sea es que yo esto también yo se lo he dicho a algunos alumnos que han como renegado de esto de trabajar online a mí tampoco me gusta mucho pero la verdad es que hay que enfrentar la realidad muchos contratos mañana no van a tú no vas a estar en una oficina vas a estar trabajando en tu casa para esa oficina o para ese arquitecto y que si uno lo mira bien yo creo que uno debería tener su 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 portafolio su book siempre abierto incluso hoy día mandar las oficinas de afuera de Chile porque esto no es solamente acá o sea yo 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 hay que mirarlo como una oportunidad ¿no es cierto? trabajar desde tu lugar y estar metido en una oficina en otro lugar del mundo entonces yo sé que medio tedioso de repente yo estoy metido ahora en los procesos de título y a mí ya me enfermo a esto tengo o sea tengo que hacer un esfuerzo más grande para explicarle al alumno no puedo agarrar el lápiz y rayar la pantalla hay algunas aplicaciones que lo permiten pero no es lo mismo ¿no es lo mismo estar rayando un plano? y es desesperante porque tenéis que usar una argumentación para que el alumno te entienda lo que le estás diciendo sí los desafíos de comunicación uno te da una línea trázate este eje digamos sí el desafío de comunicación mejor realizar mejores presentaciones pero como decía la Gerald como decía la Gerald claro no no podemos diseñar de la misma manera como diseñamos antes de esto de hecho cambiamos mucho el proyecto después de esto y por ejemplo una bueno un proyecto gigante de uso mixto y un uso de oficina entonces tuvimos que replantear todo toda la oficina y tuvimos varias conversaciones de reflexión sobre cómo se viene después porque ahora la idea el objetivo obviamente de una inmobiliaria es vender espacios para trabajar una oficina pero con esto como la gente se fue a su casa y está muy bien trabajando desde la casa como que se le fue el negocio a las pailas entonces dijimos ya de qué manera podemos generar mejores espacios de trabajo tuvimos que hacer un proceso de investigación tuvimos que estudiar varios co-work en el mundo son espacios más abiertos después me pillé con unos estudios de que un espacio muy abierto es muy malo para la productividad entonces ahí dijimos hay que llegar a un equilibrio y nos hizo replantearnos el proyecto de buena manera va a tener de cierta manera yo creo que vamos un buen producto porque no porque arquitectónicamente es más amigable con el concepto de hecho el concepto lo va a decir no debería decirlo es llevar la casa y llevar la casa a la oficina ahora era el home office ahora la idea es el office home office home está bueno tiene mucho sentido en realidad es tan agradable a mí me gustó esta cosa de trabajar pero ahora pero tiene unas ventajas que son las que me imagino intentan abordar durante el proyecto siempre siempre hay desventajas siempre hay yo estaba pero como el profe decía es una gran oportunidad para replantearse las cosas y para mí replantearse las cosas es súper bueno es súper bueno eso viene esa crisis para dejarnos esta como flojera de que todo funciona que está todo bien y no estaba nada de bien como esa falacia de que creíamos que estaba todo perfecto y hace rato que no estaba perfecto Cami ¿tú en qué estás? no, yo tengo una historia más o menos tarde no, yo tuve la suerte de encontrar trabajo el año pasado en agosto del año pasado así que yo pasé por estallido social en el trabajo y ahora por pandemia entonces encontré trabajo en una bueno, es como una empresa de paisajismo y yo hace ejecución de obras de paisaje así que a nosotros nos llegan proyectos de varias inmobiliarias y yo me encargo de ubicar los proyectos y hacer los presupuestos para ganarnos estos proyectos ahí en general salvo y bueno, me tenía que levantar como a las 6 de la mañana todos los días para poder llegar a las 8 a 8 y media a Santiago Centro porque vivo en Peñaflor así que vivo bastante retirado de Santiago viajaba más que cuando iba a la U y no ahora con el tema de la pandemia como como hablándolo de mi paisaje de la casa en los tiempos que están encerrados han sido como fome porque no sé estaba acostumbrada que fuera de la oficina está el parque el de la aviación entonces yo salía y veía los árboles veía el parque entonces era como más rico y en mi casa uno sale y no ve nada pura casa qué horror estando en Buin o que de la Peñaflor que uno debería esperar que fuera más vegetacionada con más vegetación más natural qué pena que vivo en una en una villa y atrás bueno se ven las parcelas atrás lo arruin de las parcelas pero aún así se ven los techos de las casas que no es como ver el paisaje que tiene la jadilla atrás que era como más rico de ver el parque estamos en la universidad sí la vista de la oficina sí entonces ha sido como ha sido complicado y acá así como mi experiencia del home office yo soy mamá entonces me tengo que dividir entre el trabajo ser mamá y ser dueña de casa porque igual aquí estamos los tres solos casi y hay que tener que darme mis tiempos para poder trabajar poder ayudar a León con sus tareas porque León está en kinder ahora estamos aprendiendo a leer entonces estoy de profesora estoy de paisajista estoy haciendo un montón de cosas como durante el día pero ha sido mucho más entretenido que ir solo a trabajar a la oficina como más o sea me ha gustado trabajar desde la casa porque podía hacer más cosas sí pues uno tuvo que adaptarse sí completamente esteban tú quieres contarnos en qué estás sigue con la manito parada bueno puedo contarlo ya pero muestras muestras aló ¿se escucha bien? sí perfecto voy a cortar déjame poner audífono que si no se escucha doble ya a ver aló ¿se escucha ahí? sí sí perfecto a ver ya ahora debería escuchar perfecto ahora les escucho ya miren yo al año pasado se encendió el Océan Pacific un restaurante de Santiago Centro reconocido por la decoración naval que tiene como un museo como un museo naval en restaurante y se encendió entonces yo me integré al equipo de arquitectos que estaban ahí para hacer todo lo que es la gestión de de hacer los procesos del artículo 123 para poder hacer la removeración de escombro hablar con consejo monumentos para poder conservar la fachada y seguir los procesos para el tema patrimonial y terminé como al final como arquitecto patrocinante del proyecto de reconstrucción y y aunque el estallido social como nos frenó un poco en el proceso de la municipalidad y todo y después está el tema coronavirus que nos frenó un poco más ahora estamos en proceso con el arquitecto revisor de poder hacer el permiso de edificación del proyecto completo que sería con ascensor respetando las normas de accesibilidad universal y en paralelo y en paralelo el otro arquitecto que están trabajando para la empresa Ocean Pacific ya volvieron a abrir el que está en Bitacura por la etapa 3 y eso en principal me he estado dedicando simplemente a eso y bueno a mí me encanta lo de la realidad aumentada así que Augie que es una aplicación de celular de realidad aumentada empecé a hacer experimentos con esa aplicación y empecé a contactarme con ellos que son brasileños y de repente el creador de la aplicación se contactó conmigo videollamada y al final quedamos en un contacto directo para que le haga sugerencias me dijo que sería bueno que hiciera tutorial entonces estoy como en el equipo entre comillas que me suben el material que subo sobre su aplicación y su experimento y eso está entreteniéndome por lo menos en el lado de arquitectura que entretenido está todo un influencer que bien entonces también deberían todos contarme los voy a invitar para que me cuenten lo que hacen quiero me quiero atrever a hacer en el Instagram esa que uno llama otra vez aunque no lo crean igual me da vergüenza nadie me cree pero si me dan vergüenza como Pancho saber si soy un socio se va a llamar egresado íntimo no, no si y ahí se cuentan y de repente llaman al crámen no, mentira si así que los voy a los voy a invitar y espero ah y también si hacemos Uber te parece que podríamos hacer bueno tenemos queremos como ahora somos facultad queremos a final de como en octubre entre octubre y noviembre hacer como un seminario para ingeniería es como industria 4.0 que se supone que la industria 4.0 converge una cantidad de disciplina que estamos que estamos que estamos también nosotros desde el paisaje desde las aplicaciones desde el BIM etcétera y poder que ustedes porque la idea no es que nosotros contemos porque ya estamos viejitos algunos más que otros pero ya ya no no somos temas sino que sean ustedes los que puedan contar desde su experiencia cómo lo ven si no lo ven si les gusta más la parte como más humana y yo creo que estamos haciendo esos procesos entonces antes podríamos hacer alguna actividad para que ustedes les puedan contar a sus a los que ahora son estudiantes y ustedes ya como grandes les pueden contar sus experiencias que no hay nada más valioso esto mismo que te pasó Yero que de repente uno lo encuentra como algo tan fuerte tan que es a veces nos pasan cosas y que tenemos que volver y seguir y adaptarnos y darnos cuenta de que que eso a veces mucho también es tan valioso como la vida exitosa que nos muestra de repente nos mostraba este Facebook que era todos felices pero no siempre es así siempre pasan cosas y aunque uno esté súper feliz y todo siempre hay temas de aprendizaje que uno le puede presentar a los otros para cómo cómo hacer su currículum en noviembre vamos a tener una actividad que viene desde la unidad de egresados que es para los que están saliendo pero también algunos quieren que es cómo cómo presentarse a los proyectos cómo hacer los currículum que también podría ser una ayuda a lo mejor un poco un poco tarde pero yo creo que nunca es tarde para para tener algunas ideas de mejorar estos procesos no es fácil estar afuera lo que acabas de decir es importantísimo Jadí yo aprovecharía también esto para que no lo contesten acá digamos pero si usted aquí lo que podrían esperar de repente si la universidad tuviera la capacidad de capacitarlos en algo en algo que ven que está pasando y no tienen ni idea ¿no es cierto? de repente eso no es tan difícil de armar pero sí siempre hay que tener una pequeña masa crítica porque hay que lograr cómo financiarlo pero perfectamente yo sé que las herramientas digitales avanzan tan rápido pero ya los que están metidos a lo mejor les cuesta menos pero quizás por ese lado quizás por otro lado no sé pero esto que acaba de decir la Jadí y claro Carlos que trabajó con la KIPF ahí tenían un modelo de portafolio en realidad que esa es una presentación por un arquitecto re buena digamos un poco de su vida académica y después su vida profesional pero el tema incluso como uno se presenta yo me acuerdo que yo hacía un ejercicio en otra universidad porque perdí el cargo de director así como que me inventaban cosas la Jadí le puede sonar eso me inventaban cosas me daban como un cargo que es un curso que se llamaba aprender a hacer entonces me pregunté si había programa me dijeron tenés que armarlo tú ah bueno entonces a partir de eso aproveché ese curso justamente para armar un poco al final del curso lo primero era como más holístico pero terminábamos en algo súper práctico yo invitaba como a un decano invitaba un arquitecto de afuera de una empresa llamaba una comisión y los alumnos se le había avisado dos semanas antes que tenían que postular a esa empresa y presentarse con su currículum y tenían que tener una pantalla para hacer una presentación y podían traer algún escrito y tenían 20 minutos ¿no es cierto? para presentarse para trabajar en esa empresa en esa empresa claro yo le decía lo primero que tienes que hacer si vas a mandar el currículum a un lado es saber para dónde lo estás mandando y quiénes son los que trabajan ahí o sea hay que estudiar un poquito ¿no es cierto? porque además si te llaman a una entrevista ahí sí que tenés que saber con quién estás hablando y de qué empresa estamos hablando porque eso yo lo he visto son menos minutos ahora que la vida es tan rápida yo lo he visto ahora en este concurso que hicimos para jornadas en la universidad que a mí me sorprendía que de repente no hubiesen revisado las mallas nada o sea llegaban así como aquí estoy no había otros que uno notaba al tiro que sabían dónde estaban pero uno eso lo nota muy rápido cuando uno está al otro lado entrevistando si tú realmente tienes interés de entrar a esa institución a la que estás postulando digamos sí y uno ve también cuando postulas a un cargo y de repente postulas a todos entonces es una persona que quiere quedar en cualquier cosa entonces no hay un como un interés no sé es bien complejo así que los voy a seguir siguiendo esa actividad de armar currículum o algo así yo creo que yo invitaría también a los yo también sí ya tú me apoyas sí no voy a decir nada no voy a decir nada porque estamos grabando todavía pucha de verdad no sé alguien si quiere contarme contarnos algo más pero yo creo que ha sido súper lindo verlos verlas verles se extrañan bueno ahora igual me gusta trabajar en mi casa sobre todo aunque no está más sí está más pero se me extraña se extraña se extraña los abrazos verlos es raro eso sobre todo cuando uno es bien mona y es bien gregaria se extraña eso sí no así se extraña yo yo soy de los que no paso tanto tiempo en la oficina en la uniceal yo normalmente estoy en la cafetería estoy metido en algún curso estoy conversando con estudiantes en los pasillos y eso desapareció la oficina aquí en mi casa la amo igual pero el contacto directo uno lo echa de menos la pérgola la pérgola si no la extraño tanto pero no es mítica la pérgola la dejó de ser cuando se te echó ah bueno ahí es ahora como es una casetería como que no 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 sé no pero el patio el patio el patio igual estaba oye acuérdate Jadille si estamos grabando es la hoy día es el café literario voy a dejar de grabar para poder decir ya tengo